¡Tienes un motor! ¡Mucha velocidad! ¡Mucha velocidad! ¡Alabar, alabar, alabarle al Señor! ¡Alabar, alabar, alabarle al Señor! Alabar, alabar, alabarle al Señor ¡Ale, alabar, alabar, alabar al Señor! ¡Ale, alabar, alabar al Señor! En el salvo, con nosotros, en el厚 ‑‑ ¡Ale, alabar al Señor! ¡Como pudo! ¡Ale alabar al Señor nuestro pueblo! ¡Ale, alabar, la irresponsabilidad! Los siervos del Señor, bajar las manos, bajar las manos, girando la vuelta en cara y diciendo, Corre a Dios, bajar las manos, bajar las manos, girando la vuelta en cara y diciendo, Corre a Dios, alabar, alabarle al Señor. Alabar, alabar, alabarle al Señor. En el saldo, siendo puesta el mar, dice, alabarle al Señor, bajar las manos, alabar al Señor en tu santuario, y alabar en la vuelta en cara y decirle, los siervos del Señor, bajar las manos, bajar las manos, y dando la vuelta en cara y diciendo, Alabar, alabarle al Señor, alabar, alabarle al Señor. Alabar, alabar, alabarle al Señor. Alabar, alabar, alabarle al Señor. Alabar, alabar, alabarle al Señor.